Para ustedes será quizá un acto más de paciencia. Yo procuraré que la paciencia que tengan ustedes que adoptar sea la mínima posible. Según han visto en el programa que tengo en la mano, no es esta la primera lección, sino una introducción al curso de 12 lecciones que vamos a impartir juntamente a partir del 15 de enero del año que viene. Bien, ya había preparado esta introducción para presentar este curso más bien a gente desconocida y estoy viendo que todos nos conocemos. Por esto creo que ahora improvisando debo decir dos cosas. Primeramente, que lo que ha dicho Alejandro del diálogo hoy, después de la primera lección, dentro de una horita más o menos, podríamos hacer si quieren un rato de descanso y un poco de diálogo para que me digan ustedes, si creen que repito demasiado, las ideas, en primer lugar. Creo que hoy sería muy indicado hacer un diálogo. En segundo lugar, que tengan en cuenta los que ya me han escuchado otras veces con tan ejemplar paciencia, que la lección de hoy no es más que una introducción o, como decían los medievales, una explicación de los términos, que creo que es indispensable para que nos entendamos bien. Detrás de cada palabra todos metemos, procuramos meter una carga, a veces inmensa y larga, de experiencia y de vibraciones humanas. Con lo que sucede que las palabras que uno dice y que las cargas de su experiencia llegan al destinatario muchas veces no con la experiencia, sino solamente con el ruido exterior de la palabra. Entonces sucede que aunque digas las cosas con la mejor de las intenciones y con la mejor de las cargas llegan a destino con un significado, con una vibración humana que no es la que pretende el que las usa. Para eso está el diálogo, para aclarar estas cosas. Pero por otra parte yo quisiera decir que las palabras que vamos a usar hoy mismo y que nos servirán de material para todo el curso, si son palabras técnicas, por un lado es lo de menos, y al lado de la técnica tienen un contenido de madurez y de experiencia de siglos. Para empezar, debemos decir que nosotros, por pequeños que seamos, somos el producto de un esfuerzo de milenios. Y eso es cierto, lo que pasa es que parece que no lo sabemos. Como si naciéramos hoy los hombres, igual que nacieron los primeros hombres que aparecieron en la Tierra, cosa que es totalmente falsa, o como si los hombres creciéramos hoy como crecieron nuestros abuelos de hace 50.000 años o millón y medio de años, o como si la sociedad que manejamos y que estamos construyendo fuera una sociedad de cazadores como eran los siempre paleolíticos. Esto no lo podemos permitir y además no es verdad. Pero sucede que sí que a veces lo permitimos. Y como no es verdad, tenemos a la vista los descalabros que estamos sufriendo. Empecemos pues con unas palabras que vamos a emplear en seguida. Este curso quiere ser una lección y una experiencia de antropología. También se puede llamar humanismo, como hacíamos en la autónoma otras veces, y está bien dicho, está muy bien dicho un humanismo. Pero yo creo que las palabras se deben recortar más. Antropología significa la ciencia del antropo, del hombre. Y esta antropología es esencialmente teleológica. Estas son las dos palabras que como método y herramienta vamos a usar a lo largo del curso y sobre todo esta mañana. Otra vez nos encontramos con la misma palabra. Teleología, no digo teología. Teleología y antropología. Se trata de ciencias, modos, saberes. Un saber del hombre. Y este saber del hombre necesariamente es teleológico, porque el hombre es un ser que tiene una finalidad. Telos en griego significa fin o meta. Teleología significa la ciencia de los fines o de las metas. Y si decimos que la antropología o ciencia del hombre es teleológica, esto quiere decir que nos asomamos al pozo profundo del ser, del hombre, y al sistematizarlo en un saber o ciencia vemos inmediatamente que el fondo del hombre no es un rompecabezas mal compuesto o bien compuesto, no es una justa posición de datos que de otra manera podrían organizarse igual o haberse organizado igual, sino que son casi casi misteriosamente, la palabra misterio aquí tampoco tiene que ver con la religión, sino que son unas realidades que en la oscuridad de los siglos, digamos a tientas, en el azar, como decía Jacques Monod, a tientas han ido organizándose, buscando en las sombras una luz. Por tanto, hay un fin, aunque no se sepa, y este fin es el telos. Por esto, todo saber del hombre es un saber teleológico. Dicho de otra manera, todo aquel que se asoma al fondo del hombre descubre inmediatamente, si se asoma bien, que ahí hay un hilo conductor que a alguna parte lleva. Si esto es así, pongamos debajo otra pregunta. Debajo del hombre, ¿quién es el hombre? Y debajo del telos o fin, para los que saben griegos, que son muchos, mejor que lo pongan ustedes en griego, y así tendremos las cosas más científicas. Y debajo de la teleología, la otra pregunta, ¿el hombre quién es? Por tanto, la antropología nos responderá, debe responder a esta pregunta, quién es, y la teleología del hombre responderá a la pregunta, ¿a dónde va el hombre? ¿A qué? ¿Para qué es? Por tanto, ¿qué es el hombre? ¿Y para qué es el hombre? El ser en sí y el ser para sí. Desargo. Con esto tenemos un primer punto de consideración. Ahora, un método para la primera parte. ¿Cómo vamos a saber quién es el hombre? ¿Qué métodos tenemos para poder responder con garantías a esta pregunta? Si alguien viene a mí y me pregunta, ¿quién es el hombre? Y yo diría con Sócrates, ya ven que manejamos muchos autores, hay que manejar, porque el saber de la humanidad está aquí. Y es tonto que queramos construir, al margen de dos millones de esfuerzo, una ciencia propia y personal e individual. Tendremos cada uno en esta capillita, pero la catedral no saldrá nunca, si no tenemos cuidado. Sócrates decía que el ser, justamente, se preguntaba, ¿quién es el hombre? Yo me decía, si yo digo, ¿quién? Si me pregunto, ¿quién es el hombre? Tengo maneras de contestar. O voy a dar mi respuesta, Silas. Es lo que no intentaremos, lo que intentaremos no hacer durante el curso. No mi respuesta, la respuesta. Es mucha ambición, como que la respuesta. O sea que no podemos atrever a dar a esta pregunta, ¿quién es el hombre? Una respuesta que sea la respuesta. Y que dentro de cincuenta años sea válida, y dentro de mil años sea válida, más todavía, la daremos por primera vez, esta respuesta. No hará ya dos mil años, cinco mil, veinte mil, que está dada esta respuesta. Evidentemente, si intentamos dar una respuesta y encima pretendemos que sea válida por los siglos de los siglos, es claro que hay unas garantías impresionantes. Pues decía Sócrates, que cuando el hombre pregunta quién es el hombre, no es el hombre que le pregunta al hombre quién es el hombre, sino que es el hombre que es el hombre, el que pregunta al hombre que no es lo que es. Y no son juegos de palabras, esto es griego. No eres tú el que me preguntas a mí, ¿qué es el hombre? Soy yo el que cuando estoy despierto, no siendo lo que soy, siento frente a mí lo que todavía no soy, lo que soy en realidad, que me pregunta a lo que no soy, ¿tú quién eres? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. No interesa tanto que me pregunte la nación o la humanidad a mí, ¿tú quién eres? Sino que lo que interesa de verdad es que yo me pregunte y me interrogue a mí, me cuestione, como decimos hoy sacudidamente, me cuestione quién soy yo. Y cuando esa pregunta surge y surge de dentro de mí, resulta que dentro de mí hay algo que es público y algo que es escenario, evidentemente. Nos contraponemos ya. ¿Quién? ¿Quién dentro de mí me pregunta a mí quién soy yo? Y la respuesta que yo dé, ¿quién la da? ¿El que ha preguntado o el interrogado? Sócrates era maestro en estas cosas, ¿eh? Sócrates siempre cogía el exterior, lo metía adentro. Hoy estamos al revés, estamos en la antítesis. Hoy somos gentes vaciadas de nosotros. Hemos cruzado el interior, lo hemos arrojado afuera. Y por ahí andan, en las Cortes, en el Senado, en Vietnam, en Israel, estas partes andan entrañas nuestras. Un hígado por aquí, un corazón por allá. Somos gentes vacías. Y es al revés, es hora de recoger nuestras partes y meterlas dentro de nosotros y reconstruir nuestro ser. Pero esto no se puede hacer, esto es muy difícil, una antropología de esta categoría. Debe hacerse, vamos al método, ¿quién es el otro? ¿El nombre de quién y a quién le preguntamos quién es el otro? En primer lugar, un método sí tenemos para investigar la respuesta a esta pregunta. No queda más remedio que seguirle el rastro al hombre. Qué curioso, esto hace 150 años que lo sabemos. La historia es la respuesta al futuro del hombre. Cómo el futuro es la historia del hombre. La historia no es pasada, la verdadera historia está por hacer. Lo cual quiere decir que lo mejor de nosotros es el futuro. Lo cual quiere decir que la pregunta en realidad se refiere al futuro y se saca de la historia. O si se quiere de otra manera, que la historia es función de futuro. Y que por tanto, mirando al pasado, la historia pasada, sabremos lo que es el futuro. Es la historiología y el historicismo de moda en Europa todavía hoy. Entonces, el método para la respuesta a la pregunta, ¿quién es el hombre? Está en coger al hombre desde que aparece y seguirle el rastro. Y el camino que ha hecho, como ya son dos millones de años, ciertamente, y quizás poco más, el camino que ha hecho es la respuesta. ¿Qué significa que el camino que ha hecho es la respuesta? No sé si han leído ustedes una obra que ha aparecido ahora en Cristianda, muy buena, de Mircea Eliade, que se dice El laberinto. Vale la pena de leerlo. Yo no he puesto aquí mi biografía, pero si me la preguntan algún día la diré. Y si no, también creo que de vez en cuando soltaré algún libro por aquí para que se pueda leer. Pero como todo el mundo lee ya, no tengo para qué aconsejar libros sin más. Mircea Eliade es este investigador de historia de las religiones, que ha aconsejado tantas veces, el mejor del mundo con mucha ventaja. Hoy en día está en Chicago, enseñó en París hace años cuando yo estaba allí, y es el rumano, el silado. Con un gran equipo de investigadores se ha dedicado a estudiar todas las religiones de la Tierra desde los orígenes hasta hoy. Y el mito del laberinto, que existe en todas las religiones, recuerden el decreto, por ejemplo, le ha preocupado siempre desde hace años. Y al final ha sacado el libro que ahora se ha traducido al español, el mito del laberinto. El laberinto, los que han estado en Chartres conocen un caso típico, en la catedral de Chartres, en el suelo, hay el famoso laberinto, que Mircea Eliade justamente explicaba ya hace ahora 20 años, y de una forma muy original. El laberinto, cuando tú lo ves, bueno, en primer lugar, hemos de admitir una cosa, hay mucha gente que va a Chartres y no se ha enterado que hay un laberinto en Chartres. Típico del hombre. Típico del hombre. Uno puede estar en Madrid y ahora mismo aquí dentro se están viviendo infinidad de cosas, en el país y en la capital, infinidad de cosas. Y hay gente que va por ellas, como las ratas, igual, ni se enteran de que hay problema. Es una forma de no ser humano, claro está. Bien, gente que va a Chartres y no sabe que hay un laberinto en el suelo, pero magníficamente hecho, de piedra además, y hecho, fíjense, en el 1000 y en el siglo XII. Segundo, los que ven el laberinto, los que saben que hay un laberinto, van allí y lo miran. Hay un laberinto. Bueno, cosas de la Edad Media, que también pasan de largo. También lo mismo que está pasando hoy en día, que estamos en el laberinto. En Madrid se mata la gente. Bueno, cosas de Madrid. Y sigue bien. Otra forma de no ser humano. Otros llegan a Chartres y dicen, no, voy a ver el laberinto y a ver qué es este laberinto. Y se entretienen en el laberinto y se lo estudian y se lo miran y al final no salen de él. No salen, se puede salir muy bien, como el suelo de ahora, ¿no? Entonces te metes a recorrerlo. No sales. Tercera forma de ver la vida. Esto es un follón, esto lo decimos mucho hoy en día, ¿no? Aquí no hay quien se entienda. Esto es el desastre del siglo. Y nos perdemos y nos quedamos perdidos en el laberinto. Tercera forma de no ser humano. Hasta que va el guapo del laberinto, se mete dentro de él y se pone a rodar por el laberinto y a caminar. Y después de trucos o años, acierta con el secreto del laberinto y sale. Ha dominado el laberinto. Este es, esta es la única forma de ser humano. Si ustedes leen el laberinto de Mircea Eliade, verán que el laberinto humano, que el hombre empezó a construir con su inicial conciencia, hace dos millones de años, es un laberinto que se puede seguir muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, la vida humana, el ser del hombre, es un laberinto. Y el hombre, durante la vida, consciente o inconscientemente, está en el laberinto. Hay quien no se entera, hay quien pasa de largo, hay quien se pierde de él y hay quien sale de él. El que sale de él, tiene la respuesta. Como todos los laberintos del mundo. ¿Cuál es, pues, la respuesta? Si el laberinto existe y si en el laberinto nos podemos perder, y si puede parecer incluso irracional el laberinto, el que conoce el secreto del laberinto, ¿qué conoce? ¿Qué secreto conoce? ¿Cuál es el secreto del hombre? Bueno, este laberinto es, tú pones una rata en un laberinto y empieza a caminar y a tantear, y camino que no pasa, vuelve atrás hasta que encuentra la salida. Si tú pones una rata en un laberinto, de esas de ratas, ¿no? Donde él ha de buscar el queso y la salida. Si pones una rata en el laberinto y no se mueve, y se muere ahí sin moverse la rata, ni sabes qué clase de espíritu o intención tiene la rata, ni sabes si le gusta el queso, ni sabes si es una rata conformista que se contenta con su rincón y se muere de hambre en el rincón. En cambio, si la rata se pone en marcha y va recorriendo y empuja y no pasa, y vuelve atrás, y emprende otro camino y tampoco pasa, y vuelve atrás, y así tú le vas siguiendo el rastro. Hasta que al final la rata coge el queso y se lo come, estás diciendo, fíjate, estas idas y venidas y vueltas y revueltas son tres kilómetros sin sentido. No sin sentido o no, porque la rata al final ha dado con el queso, lo ha comido y se ha quedado tan pancha. La rata, al empezar el camino de dos kilómetros de recorrido, perdido muchas veces, buscaba un queso. Entonces el camino que ha recorrido la rata nos dice cuál es el telos de la rata. Si yo no sé que hay un queso al final del laberinto, y no sé tampoco exactamente lo que es un laberinto, y veo la rata que por ahí se mueve, y digo, una rata tonta, tonta, se mueve, va, viene, vuelve atrás, empuja, se para, una rata tonta. Pero si la sigo, viene el rastro. Al final digo, no, aquí lo que pasa es que la rata olía a un queso, y como son infinidad de callejones que no pasan, después de dos días de esfuerzo y de tantear y perder, al final ha dado con el callejón bueno y ha comido el queso. Desde el primer momento en que se movió la rata, en movimiento se parecen tontos porque van y vienen y no pasan, la rata buscaba un queso que había olivo, o del cual tenía hambre. Entonces el camino recorrido por la rata me enseña qué es lo que pretende la rata. Así pues el camino recorrido del hombre desde dos millones de años hasta hoy me dice qué es lo que pretende el hombre. Me dice, bueno, sí, qué es lo que pretende el hombre, y al decirme qué es lo que pretende, como veremos, me dice quién es el hombre. Entonces se trata de que construyamos una antropología contestando a la pregunta quién es el hombre a través del recorrido del hombre a lo largo de la historia. No hay otro camino. No sé si era Xenófanes, aquí he copiado una frase Xenófanes que decía, los que desconocen la historia, muy griego, están condenados a rehacerla. Qué triste. Es una condena además. Los que desconocen la historia están condenados a rehacerla. Claro, es como la rata, que si la rata se muere y pones otra, tiene que empezar de nuevo la otra, el laberinto. Y si se muere y pones otra, empezará de nuevo. En cambio, la rata vieja ya sabe los caminos que no pasan y ya no lo repite y ya va hasta el queso. Bueno, pues el hombre es igual. Si sabe su historia, desde luego no repite los errores. Y en segundo lugar, acumula en su mochila todos los aciertos. Con lo cual, más fácilmente, sin perder tiempo, encuentra el queso. Y con más velocidad encuentra el queso. Así pues, lo primero, conocer la historia. Hemos de saber por dónde ha pasado este hombre. Y así veremos qué es lo que pretende este hombre. No vamos a hacer, evidentemente, una historia de la humanidad. Esto será por hecho en sus grandes metas. Si, desde luego, invocaremos o reconstruiremos alguna vez las grandes metas o hitos de la historia del hombre. Pero la historia no la vamos a hacer. Por otra parte, no crean ustedes que lo que estoy diciendo es que la historia, como decía el historicismo, que la historia es la solución de los problemas del hombre. No lo es. La historia es el método de investigación para responder a la pregunta quién es el hombre. La historia es la herramienta, no es la respuesta. Si la bujía del coche no funciona, se afloja con una llave. Pero la llave no es la bujía, la llave afloja la bujía. Entonces, es el instrumento, la llave que vamos a manejar, es la historia. Esta nos llevará a entender quién es el hombre. La historia no es la solución del hombre. Es la llave, es el método o la herramienta para trabajar. Segundo, es que además la historia que se supone que sabemos y que, pues, y luego la sabemos, por lo menos en sus grandes rasgos, es curiosamente no una historia del hombre objetiva, sino subjetiva. La historia que nos dirá quién es el hombre. No es un libro que ha escrito un extraterrestre sobre el hombre. Es la historia que ha escrito el hombre al hacer su camino. Es como si la rata, al ir hacia el queso, camino bueno que encontraba, que lo señalaba con, yo qué sé, con un punto negro, ¿no? Para que sus hijos le dijeran, mira, supieran los hijos, por la izquierda no vayas, no hay punto negro. Por ahí pasó mamá, pero no condujo a nada. Entonces la mamá va poniendo un punto negro en cada lugar crucial, donde se puede no despistar, diciendo por dónde han de seguir. Con lo cual, los hijos ya irán directamente al queso, sin perder un momento. Esta es la historia. El mismo hombre ha escrito la historia. Por esto, los errores que se repiten en la historia, o se repiten por malicia, como vamos a ver, es una cosa muy curiosa la malicia humana, o se repiten por ignorancia. Pero curiosamente, el que escribió el Génesis, que no sabemos quién fue, confunde siempre las dos cosas. En la historia del hombre, la ignorancia y la malicia son la misma cosa. Estoy muy serio. Moralmente hablando sería muy serio, pero no hablaremos aquí de moral ni mucho menos. La malicia y la ignorancia es lo mismo. Y es verdad que la vida hoy, la vida hoy. Si tú tomas un avión a volar y tiras una bomba, malicia en el avión, el avión se caerá. Pero si tú coges el avión y te pones en los mandos del piloto, sin saber pilotar el avión, por muy buena voluntad que tengas, el avión se te caerá por ignorancia. El avión se cae igual, si es por malicia que si es por ignorancia. Los efectos son los mismos. El hombre al ignorar la historia por malicia, puede repetir errores históricos, pero los repetirá igualmente, con la mejor de las voluntades, sin malicia, si los ignora. La ignorancia, por tanto, es una cosa mala. Nos lleva a efectos catastróficos. Y mi tercer punto de esta primera parte de hoy, ¿a dónde va el hombre? No hemos dicho quién es, ni lo olvidemos, el curso está para responder a esto. Este hombre que no sabemos quién es, ¿a dónde va? Hemos visto en el laberinto que la rata va al queso, o a la salida del laberinto. Y del hombre, ¿qué sabemos? ¿Qué busca el hombre? Si esto me enseña en serio, sin que yo se lo responda, porque el hacer de profesor es fácil, a veces, para los alumnos, ¿no? Ya lo dirá. No, ya no lo dirá. No lo dirá. Ustedes pónganse la pregunta, como si fuera por un examen trimestral, ahora, en Navidad. ¿A dónde va el hombre? Supongan que no lo voy a decir, y no lo voy a decir esta mañana, evidentemente, pero si ustedes lo saben, díganselo. ¿Cuál es el queso que busca el hombre? En ese terrible laberinto de dos millones de años, con tantísimos caminos sin salida. Bueno, uno solo tiene salida. ¿A dónde va? Ese camino único, en tantos caminos, por donde se han perdido millones de humanos, por donde se están perdiendo hoy millones de humanos. Caminos sin salida. Claro, es que como son caminos a veces largos, un camino que no sale por la izquierda, tú lo tomas a veces y era este. Cuando llegas al final y ves que no pasa, tienes 70 años tú ya. ¿Qué ya te vas a hacer? En vez de la vuelta, pero te mueres a los diez. O sea, te mueres ya en el camino que no pasa. De vuelta, pero todavía en el camino que no pasa. Y se terminó. Y esto ha pasado a millones de humanos. Y está pasando hoy a millones de humanos y a millones de empresas humanas. Tanteos religiosos, por ejemplo, políticos, culturales, que estamos hoy ya preguntándonos, vamos a ver, y la cultura occidental que lleva mil años. Y eso no pasa. Y ahora Occidente se da cuenta de que, no digo su cultura, pero gran parte de su cultura que no pasa. Bueno, recuerdo Bártulos y viene para atrás, pero ya está dejando los muertos por el camino. Ya al camino verdadero, ya no llegará a Occidente. Ya no llegará. Se morirá viniendo del camino que ha visto que no pasará. Bueno, pues, después de tanto desastre, tantos millones de perdidos por ahí, coméntenlos, verán, millones que hemos dejado por el camino de la humanidad, nos estamos preguntando, ¿a dónde va? ¿Y cuál es el camino este, tan sagrado, tan serio, que nos lleva a... ¿a dónde? La rata busca el peso, y el hombre se busca. Los viejos lo intuyeron, pero no se le estrelló. Hoy hay una serie de respuestas, todas iguales, nominalmente, que la que vamos a decir, en general, claro está, pero que no acaban de convencer. El hombre no puede tener una meta diferente de sí mismo. Es como si la rata que busca el queso, al llegar al queso, se encontrara con que ahí está su propia fotografía. La pena es que la rata, como no existe, diría Heidegger, no puede hacer esto, el hombre sí que existe. El hombre, entonces, el hombre, será el que debe ser cuando llegue al final del camino que pasa, del laberinto, y se encuentre con que la salida del laberinto era lo mismo que él buscaba llevándolo dentro de sí. En otras palabras, el hombre es el único ser tan excepcional en la creación. Y si pudiéramos citar, diríamos, en la creación entera, en el cosmos, hoy también hay un problema gordo de esto con los ovnisis. Pero dejémoslo. Parece que sí. El hombre, sea el que sea, es un ser tan único en la creación que en el laberinto, a fuerza de correr dos millones de años y dejar muertos por todas partes en el empeño, al final, no tiene más respuesta que el mismo a sí mismo. Unamuno lo increíble, divina. El hombre no tiene otra meta más que él mismo. Pero con esto hemos dado una bofetada en toda la cara de la humanidad, la rata es feliz porque la rata, después de mucho correr, encontrará queso y se la comerá. Pero al hombre, si yo le digo, pues el hombre es una rata que camina en el laberinto y al final, lo que pretende es encontrarse a sí mismo después de tanto camino. Con lo cual, le acabo de decir al hombre, tú eres un guiñapo tal que lo que más falta te hace es que seas tú porque no eres. La rata es una rata que busca queso. El hombre es un no hombre que busca al hombre. Eso es lo que dice. Con lo cual, estamos diciendo cosas muy serias, cosas irrepetibles. Lo que estamos diciendo del hombre no vale para nada de la creación, ni las estrellas, ni las montañas, ni los ángeles, si existen, ni los demonios, si existen, ni Dios tiene la meta del hombre. Dios es de la orden, no tiene la meta. Nos damos cuenta. Es irrepetible la realidad y sin embargo, diría Heidegger, el hombre es tan burro que comete el error de creer que las cosas que le pasan a él le pasan a la creación. El hombre a veces al ver una planta se contenta en crecer como una planta. Hay un hombre planta, desgraciadamente. No se trata de insultar, se trata de despertar. Cicerón lo decía en el Senado Romano, es perguisimini alicuando, despertaos de una vez. No seas como planta, te pon, te riegan, basta oír hablar a cierta gente. La riegan, la dan de comer y crecen. Ya está. Y para eso estamos. Y Heidegger dice, no, 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 no puedes copiar, no hay nada en la creación que sea como tú. No puedes crecer como una planta o como un animal un poco más de categoría, la degradación del hombre. El animal come, duerme, se reproduce. Mira al hombre, claro, claro que esto tiene una excusa y es que el hombre es un animal, evidentemente. Y está tan cerca del animal que está a dos millones de años del animal, lo cual quiere decir que es de ayer. Pensar en la creación, si llevamos cinco mil millones de años, la creación, o diez mil, el hombre acaba de llegar. No entiendo, entonces todavía es animal. Dentro de cuarenta millones de años de existencia humana, estaremos un poco más lejos del animal y quizás no nos contentemos en contemplarle y ser como él. Hoy todavía la tentación del animal que llevamos pegado a nosotros y del cual venimos es tan grande que nos contentamos con copiar el animal. De hecho, mucha humanidad es puramente animal. Esto es una barbaridad puesto que el hombre no es un animal. Es un animal racional, decía Aristóteles, con lo cual decimos una cosa muy grande que tendremos que estudiar porque es una de las respuestas ¿al quién? ¿A dónde, pues? Terminemos esta segunda meditación. ¿A dónde? A nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que el hombre camine, hombre, él, a ser hombre? Ya digo que no preguntemos a la estrella, ni a la planta, ni al burro. No hay respuesta más que humana. No hay ninguna antropología más que la antropológica. No es repetición de palabras. No hay otra forma de ser hombre más que la humana de verdad. Pero este ser del hombre que estamos buscando se construye sobre el hombre que busca. Repito otra vez que esto no se da nunca más que en el hombre. Luego, el hombre que busca al hombre es el hombre que será hombre cuando el hombre que busca el hombre haya encontrado al hombre que busca. ¿Lógico? Por tanto, ¿qué es el hombre que busca? La primera respuesta hermosa y filosófica. El hombre que busca es aquel ser que único en la creación se ha dado cuenta de que al buscar a sí mismo es que no es el que debe ser. por tanto, el hombre que busca es aquel hombre que sabe tanto que sabe que no es el que debe ser. Parte siempre de una negación del hombre. El hombre que dice yo soy yo, este ha dicho la animalada, animalada, de animal, más gorda que podría haber dicho. El hombre que dice yo soy yo, el hombre que parte de una afirmación yo soy yo, ya se acepta, ya es redondo, es como la rata que dice yo ya tengo el queso, no lo tiene, pero dice que lo tiene y se contenta. Se morirá de hambre. El hombre que dice yo soy yo, ese está condenado a repetir todos los desastres que repetirá poco porque se morirá rápidamente. El hombre parte de esta cosa tan humana, tan exclusivamente humana que consiste en decir como si fuera el burro que de golpe pusiera el pie y dijera oye, yo soy burro, pero no soy burro. Si un burro es capaz de decir esto, es un hombre. Es un hombre. El hombre es el único que es capaz de pensar, concentrarse y decir el que yo debo ser no soy todavía. ¿Y a partir de aquí actúa? Uno se pregunta y a veces se asusta si es que la humanidad de hoy no ha llegado a un punto tan serio en que está segura de sí misma. Está convencida de que está hecha o de que ciertos responsables de la humanidad, los grandes gobernantes del mundo, no están seguros de que tienen un ideal de hombre ya hecho y construido y que lo que importa como pensaba Hitler, por ejemplo, es imponerlo y se terminó. Con lo cual, es lo mismo. Si viene una rata a la del laberinto y le dice oye, el queso es esto que respiras, la enseña a respirar y la rata se contenta respirando. La ha engañado, le han puesto un tipo de rata que no es rata. Bueno, pues al hombre hoy actualmente se le desorienta radicalmente imponiéndole unos rasgos de hombre que no son humanos. El hombre logrado no existe. Se logra por el empuje de la humanidad. Se logra a lo largo de la historia de millones de años. Podemos saber, como veremos más adelante, qué es el hombre y quién es el hombre y a dónde va, como estamos diciendo. Pero no existe un modelo. Religiosamente hablando, lo veremos al final, sí existe, pero en la humanidad no existe. Por lo tanto, no se puede imponer. Se puede buscar. Terminemos esta parte con esta constatación, pues. El hombre es grande cuando se niega a sí mismo. Tampoco lo parece muy grande. El hombre empieza a ser grande cuando dice yo no soy yo. Este hombre yo no soy yo. Yo, por mucho que me esfuerce en ser, yo todavía será mucho más lo que me falte que lo que logre. Y si yo viviera, eso es lo bueno de la humanidad, tres millones de años, en tres millones de años construiría un yo que al final de los tres millones todavía no sería el yo total. Menuda lección y menuda perspectiva para la humanidad. Bueno, pues el hombre que sabe que es el mismo es el hombre que no sabe nada de sí mismo. Y el hombre que sabe que no es el mismo es el hombre que lo sabe todo de sí mismo. Luego, el saber del hombre es un saber de lo que no somos. Si la rata supiera, podría saber de sí lo que ella es. El hombre que sabe no puede saber de sí lo que él es porque lo que él es todavía no lo es. Bueno, dejemos también este segundo punto en el aire y a lo largo del curso lo iremos contestando si Dios quiere. este hombre que todavía no es y que debe llegar a ser y cuyo ser es el mismo. Yo no soy yo significa al menos esto. Como ustedes son paisanos de Ortega, saben mejor que yo, ¿no? Yo no soy yo. ¿Y qué significa que yo no soy yo? Ante todo, partamos de la expresión de Ortega, que es esta misma pero un poco más alemana hablando de un quebo. yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, ¿quién es el que dice esto? Por ejemplo, yo. Yo, ahora estoy diciendo yo, soy yo y mi circunstancia. Claro, después no parece yo y mi circunstancia. No yo solo. Yo y mi circunstancia. Pregúntemos, ¿este yo que habla es igual que este yo? ¿Este yo de aquí es este que habla de aquí? No, porque el yo más mi circunstancia es un yo global mucho mayor que el yo igual. Por tanto, el yo que hablo no soy el yo que soy de verdad cuando asimilo conmigo mi circunstancia. En otras palabras, que este yo y este son diferentes. Yo no soy yo. Yo si yo pongo un yo igual a este, tendría que decir yo no soy yo. Yo soy yo con circunstancia. Luego, yo no soy yo. Yo soy yo con circunstancia. Claro, luego yo no soy yo. El yo no es mi yo. Este yo no es mío. No es el mío. El mío es este. Y este no va solo, va con todo el entorno. Luego, yo no soy yo. Estos dos yo son diferentes. Porque si no, no los puedo negar. ¿Cómo pueden decir yo no soy yo? Ahora, resulta que yo no soy este yo de aquí. Yo soy este yo de aquí. Y este yo de aquí es, en relación con este, un futuro. Luego, el yo presente, el yo que yo soy, no es el yo que debo ser. Es una forma más clara de decirlo. O el yo que yo soy, no es el yo que seré. O el yo presente, no es el yo futuro. Luego, el yo mío verdadero, es un yo que se está construyendo sobre el mini yo que estoy siendo. Porque yo estoy siendo un yo más pequeño que el yo que debo ser. Pero este yo, tan problemático, y tan, eso lo puso de moda Fichte en Alemania, y luego los ideologistas o idealistas lo han aumentado hasta el extremo de hoy en día, hasta Ortega mismo. Este yo y la circunstancia es muy serio. Muy serio. Vamos a poner, vamos a hacer una serie de, de, de cabriolas sobre el yo. Cuando el hombre aparece en la Tierra, ¿qué es lo que aparece? Admitamos la evolución como método de trabajo y digamos, el primer día que un animal, un póngilo, se puso de pie y pensó por primera vez y nació el hombre. ¿Qué clase de hombre era esto? Ante todo, ya nos encontramos una cosa muy seria. Era un yo, un hombre, muy circunstancial. Venía desde siglos. Esfuerzos de la creación a través de las plantas, de los invertebrados, de los vertebrados, de los mamíferos, al final de millones de años, hijo de este esfuerto de la humanidad de que hablaba Keilat y que hablaremos un día largamente, aparece un ser pensante por primera vez. Luego, lo primero que nos encontramos es con que este primer hombre que aparece en la Tierra, este hombrecito, está sostenido sobre las columnas de cientos de millones de años de evolución. Luego viene empujado por todos estos caminos, digo que esto queda en el aire a red porque no es lección de hoy, es una vez un intento de preparación de lecciones, empujado por las puertas ciegas de siglos, ciegas, digo, al tanteo, sin saber por dónde iba como la rata que va al queso, pero no sabe por dónde va, intentos ciegos, descuertos, al final llegan a un destello, una luz, que es el animal puesto de pie y tensado. Este animal está sostenido sobre una plataforma que le han ofrecido millones de años de esfuerzos. Ya nos preguntamos, ¿y este hombre quién es? ¿Qué clase de hombre? Segundo, una vez que el hombre camina y está mantenido sobre esta plataforma de siglos, ¿qué le pasa? ¿Sigue la independiente? Hasta ahora, como saben todos, el hombre ha sido considerado en la creación como un ser aparte y no, ya he dicho antes que muchos le consideran planta y animal y vivimos muchos como si fuéramos plantas y animales, pero teóricamente los especuladores lo han considerado aparte. El hombre era el centro de la Tierra y la Tierra era el centro del sistema solar y el sistema solar era el centro de todas las galaxias de la creación, ¿no? Y todos estos centros han desaparecido ahora. El sistema solar no es central, la Tierra no es central en el solar y el hombre no es el centro de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Este hombre lo han creado aquí ciegamente, ciegamente al azar, puertas ciegas y una vez que lo han creado que ha aparecido este hombre queda desvinculado, soltado en la creación. Pongo aquí una palabra que define a este hombre. Libertad. ¿Es libre este hombre? Ante todo, de su pasado no es libre. Sin estas fuerzas de millones de años, este hombre no hubiese aparecido. de su pasado no es libre. Es esclavo de su pasado. Digamos, gloriosamente esclavo. Claro, pero es claro. Se debe a su pasado. Esta plataforma que le mantiene, si no hubiese existido él no hubiese aparecido. Más todavía. Y si desapareciera esta plataforma él no sería nadie. Bueno, pues esto es muy serio. Porque hoy estamos en un mundo por vigésima primera vez, decía Toynbee, estamos en la cultura 21, por vigésima primera vez en nuestra historia estamos en un mundo que abomina de su pasado. Hasta ahora nada se ha hecho bien. Hay que hacerlo todo, hay que empezar de nuevo. Nuestros padres y abuelos eran ignorantes todos, una pandilla, un hato de bobos. Y hay que rehacer el mundo. En los momentos de crisis, al final de culturas, el hombre, como ve que la crisis que lo ha, digo, que el mundo que lo ha encendrado se tambalea todo, las columnas se van rompiendo, se tambalea todo, dice, pues aquí, aquí, todos son animales, yo soy el único que deja su pasado. Es un peligro. El hombre de hoy, pensar en mucha juventud de hoy en día, está pensando de buena fe que lo mejor que podemos hacer es hundir el barco viejo y fabricarnos uno nuevo. Esto no vale para nada. Bueno, entonces, en realidad están sosteniendo que el hombre es un ser desvinculado como un hongo, hijo de nadie, y que ahí está haciendo su papel presente y futuro. desvinculado del pasado. Esto es muy serio porque desvincularse del pasado es, como decía, no solamente ignorar que esta plataforma te mantiene, sino que es que además, por ley de vida, es condenarte al hambre inconsolable. Porque es que esta plataforma no solamente te sostiene, sino que te mantiene. El hombre no vive sobre sus antepasados, vive de sus antepasados. El hombre que fue animal vive sobre el animal y del animal. Y el hombre que fue planta vive sobre las plantas y de las plantas. Y el hombre que fue piedra vive sobre las piedras aquí mismo y de las piedras. En la evolución, las cosas que quedan subsumidas en una etapa superior son el sostén de esta etapa, son la vida de esta etapa. O sea, si todo en un principio fue materia amorfa o informe o mineral, ese mineral llegó a una condensación desostelar, como ustedes saben, una condensación tan tremenda que estalló y apareció de golpe. Como síntesis de la materia, de lo mineral, apareció la planta, el alga azul y las primeras plantas. Estas plantas, una vez que han aparecido, uno puede decir, ah, pues muy bien, no, no, oye, tú eres hijo de una supercondensación de la roca, de lo mineral y ahora tu condición de vida es que vives parásita de lo mineral, sin lo mineral la planta no puede vivir todavía, oye. y lo vegetal otra vez durante millones de años da de sí infinidad de formas, o sea, se expande en infinidad de posibilidades, lo cual quiere decir, se supercondensa, da de sí todo lo que puede, cuando todo está apretadísimo de vegetal, este estalla y aparece el primer animal. Pero este animal no puede levantar cabeza y decir, ah, ya, no, ya no, porque has nacido de una condensación de lo vegetal y necesitas imprescindiblemente lo vegetal para vegetar y vivir y el animal está acondicionado de lo vegetal para vivir y el animal puede acondensarse a través de otros millones, cientos o miles de millones de años, se supercondensa, da de sí todo lo que puede, un abanico inmensamente abierto, lo cual quiere decir que da, se aprieta otra vez el mundo bien apretado de seres animales, supercondensa lo animal y estalla, y el animal estalla en el pensante, la noosfera, la esfera del pensamiento, el hombre. Pero el primer hombre este, de aquí, no puede decir, ah, ya está, ay, ay, no, no, eres hijo de una supercondensación de lo animal y necesitas lo animal para vivir, sin lo animal no vivirá. En otras palabras, que somos hijos de una cadena de esfuerzos enormes de millones de años, pero ser hijos significa que estamos montados sobre estos abuelos y que de ellos vivimos y que si prescindimos de ellos nos condenamos no solamente a no tener plataforma, sino a no tener alimentos para seguir pensando. Eso no lo pensamos muy bien. Por ejemplo, cuando contaminamos el aire o las aguas o los pensamientos, no lo pensamos. No se puede matar un animal, ni un animal, sin más. No se puede matar. Se puede matar el animal, evidentemente. Vivimos de animales, estoy diciendo, pero sin más no se pueden matar los animales. sin más, no se puede apagar una estrella en el cielo, no se puede apagar. Sin más, no se puede coger un hombre que estorba y matarlo, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Pues, ¿cuándo no? Porque esto es un empezar un camino que no pasa, es un perder tiempo en nuestro caminar, es condenarnos a morirnos antes de haber encontrado el queso que somos nosotros mismos. Esto por lo menos. Supongo que este pensamiento nos lleva a una idea de lo delicado que es vivir. De lo delicado que es vivir. Y sobre todo de lo delicado que es vivir sin saber de qué estamos viviendo y qué significa. Bueno, yo creo que vamos a descansar un ratito y luego continuamos por este camino. Si les parece, bueno, damos diez minutos para hablar y luego lo que podemos hacer es que piensen ustedes un momento y si hay que preguntarme algo al principio de la otra clase, me lo pregunto. si yo busco ser mi definición antológica y me sustento en toda esa base creacional es porque toda esa base aunque antropológicamente no, puesto que hombre no era, pero se buscó así. La hierba se buscó como hierba y el agua como agua. se cumplen su definición de ser. Lo que pasa es que lo hicieron inconscientemente porque está la diferencia rápida. O sea, que estaba inscrito en su código que la cosa continúa así. Entonces, por lo que damos instinto es una pura evolución pre-consciente a consciente que se desarrolla así. La hierba se va haciendo hierba por el tiempo, por la respiración, pero por el resorte que lleva dentro, por el código, por el programa que se lleva inscrito en su ser. Lo mismo el animal. En cambio, el hombre es el único ser, eso lo veremos el otro día, de la creación donde todas estas puestas instintivas genéticamente codificadas y llevadas adelante por un empuje irresistible, por un puro desarrollo de la fórmula que se lleva dentro, en el hombre pasa por un tamiz que es la conciencia que las puede yugular o las puede potenciar. La conciencia de lo ajeno hemos hablado, o la hemos insinuado lo que hemos hablado, es una cosa muy seria porque en ella se hace a la luz todo el trabajo de millones de siglos que se hizo a la sombra. Y el código se puede manipular cada día más a la altura de la conciencia. El hombre puede transformar ya las hierbas y los animales y puede transformarse a sí mismo y a los demás. Y todo eso ya está en su mano. Por eso es tan delicado saber quién es el hombre y a dónde va para ver qué clase de manipulaciones se pueden hacer y qué clase no y qué clase de manipulaciones es urgente que haga. Por eso está ahí detrás. Seguimos diciendo que si toda esa existencia no se encuentra así con un solo ser que no se encontrar ninguno se encontraría puesto que claro pero es que aquí estábamos hablando que eso posteriormente nos llevaría suponemos en estas clases pues a concepciones de otro tipo del hombre o de una serie de ideologías de tipo religioso trascendente que se tendrán que profundizar y después nos llevó a pensar que esto de Ortega de mi yo es el yo y mi circunstancia pues la circunstancia es mi yo no sé José María explica un poco lo que estaba hablando ella que me ha puesto a mí la duda en la cabeza y es que el yo igual al yo más mi circunstancia entonces lo que decía Pilar es que el yo es igual al yo más mi circunstancia porque mi circunstancia soy yo entonces no el yo chau